Queridos vecinos del 9 de julio, el 25 de mayo es una fecha de unión de todos los argentinos, pero también es un momento de reflexión donde debemos acercar posiciones. Ahora, como en 1810, hay diversas opiniones sobre el mundo, la vida en sociedad y los gobiernos. La unión no significa que todos pensemos lo mismo. La unión es el respeto perpetuo al otro, a su vida y a sus ideas. La cuestión hoy es esencial, porque para enfrentar al coronavirus y sus consecuencias, precisamos aminorar nuestras discrepancias y focalizarnos en nuestras coincidencias. En estos tiempos, muchas veces dejamos de lado esa premisa, que es la esencia de la democracia, de la vida en sociedad en paz. Por eso, hoy quiero invitarlos a recordar con los suyos a los patriotas que forjaron nuestra patria, que con esfuerzo, entrega y voluntad nos legaron el bien más preciado, la libertad. Hagamos el ejercicio con el enorme orgullo de ser hijos de esa gran nación que forjaron, pero también con la responsabilidad indeleble que tenemos de aportar siempre en nuestros granos de arena, para que siga siendo la tierra que asegure la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. ¡Feliz Día de la Patria!